Ya no estás desde ayer, llueve sanzas de mi piel Te miré junto a mí, desperté, supe que no estabas ahí Trata de entender que no puedo olvidarte, saber que en mí respiro No puedo, me ahogo mirarte, pensarte, sal de mi piel Recordar un mar de piel, amargo amor, te digo adiós Huele a ti, en cada rincón, en cada canción que me mata dejarte ir Que no puedo olvidarte, saber que en mí respiro No puedo, no puedo, me ahogo mirarte, pensarte Dale a mi piel, dale a mi piel Y te amo, y te odio, y te amo Y no puedo, me ahogo mirarte, pensarte Dale mi bien Dale mi bien